Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno Matías, si yo te digo a vos que te voy a invitar a un lugar bárbaro en Palermo, como una de las demostraciones que hace Hora 15 normalmente para salir, para recomendar los fines de semana. Bienvenido. Bueno, estamos en comunicación con Ezequiel Rodríguez Malaber. ¿Nos escuchás, Ezequiel? Hola, sí, 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 ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, él es socio fundador de Víbaro, Palermo y Cañitas. Para los que nos van a estar siguiendo ahora en ecomedios.com o en el canal de YouTube, van a poder empezar a ver unas imágenes. Y bueno, para empezar, este lugar ya tiene más de tres años. Contanos un poco para los oyentes, ¿qué es Víbaro? Mirá, Víbaro, en muy pocas palabras, es un servicio excelente. Sí, bien. Víbaro es lo más parecido que tenemos, creo que acá en Argentina, un servicio casi de mayordomo. Los platos son espectaculares. En el concepto este, porque es verdad, hay dos Víbaros, en el concepto este de Palermo Sojo, que se ataca a la carta, y en el concepto de las Cañitas, que es parrilla libre, las dos respetan lo mismo igual. Es un concepto de un restaurante que ataca mucho el detalle, ¿no? Los platos, modestia aparte, pero son espectaculares. Hay un equipo muy grande detrás. Y lo que nació de Víbaro es el estudio de decenas y decenas y decenas de restaurantes que visitamos con mi hermano, mi otro socio. Y, bueno, nada, fuimos identificando todas las cosas que todos los argentinos vemos que están copadas en los restaurantes, pero también las que no están buenas, ¿entendés? No hay que estar levantando la mano dos horas para esperar a que venga el mozo. Si es invierno y estás sentado en una mesa afuera que no te den ni bola, ¿me entendés? Y que de golpe querés pedir la cuenta y rogar a que aparezca el mozo. Todas esas situaciones, ¿viste? Que pueden pasar, que son típicas de restaurantes. Nosotros elegimos estudiarlas, ¿me entendés? Y, bueno, corregirlas para crear un concepto nuevo de gastronomía, por lo menos acá, nuestro concepto de la gastronomía. La gastronomía está chapada a la antigua en un montón de cosas y nosotros creamos algo un poquito distinto. Aprendiendo de los errores que existen, ¿no? Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías Surtac, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, todo bien. Me encanta hablar de gastronomía, me encanta hablar de comida y de salidas el fin de semana. ¿Cuál, el público, se reparte? ¿Hay turismo también que va a comer platos típicos argentinos? Claro, sí, sí, sí. Nosotros, nuestra carta se basa en platos argentinos tradicionales. De golpe, no sé, tenés milanesa de bife de chorizo con fettuccine, ¿me entendés? Claro, ¿cuál es el plato predilecto de la casa? No, y si tengo que hablar de lo que es lo mejor de la casa, son las carnes, pero por mucho. Bife de chorizo, ojo de bife, tenemos unos cortes premium que son, bueno, nada, de otro nivel. Tomahawk, o sea, también víbaro es eso, encontrar cosas clásicas, pero siempre con una reversión, ¿no? Siempre con una vueltita de tuerca. Poniéndole su impronta personal. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, recibimos principalmente allá en Palermo Sojo, se recibe mucho turista, y el turista está acostumbrado también como a una gastronomía distinta, ¿no? O sea, es como un poco más exigente de lo que parece. Y nosotros nos adaptamos al ritmo del turista, y obviamente el argentino también, ¿no? Bueno, una pregunta, porque ahí están, estoy viendo las delicias que hay, pero no me quiero olvidar del tema de la coctelería. ¿Cómo es ese tema? Describilo, mencionalo. Y la coctelería de víbaro, si bien obviamente tenemos todo lo que sea clásico, gin tonics, apro, y digamos todo lo que tiene movida hoy en día, también tenemos tragos de autor, ¿entendés? Tragos que se hicieron específicamente para el lugar. De hecho, ahí en Cabrera, viste que estamos en Tames y Cabrera, y uno de los tragos que se llama Avenida Tames, es un postrecito. La verdad que nuestro Caballito de Guerra es espectacular, muy rico, espumoso, es fresco para verano. O sea, hinchamos también con eso, la renovación constante de tragos que llamen, que si vos no tomás una Avenida Tames en Víbaro, no lo conseguís en ningún otro lado. Queremos generar eso también. ¿Y son mujeres las que están al frente de la barra? Sí, 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 sí. Tenemos a una jefa de barra, Florencia, que es una genia, una genia absoluta. La verdad que, bueno, nada, gracias a la mano de ellas que pudimos avanzar muchísimo, ¿no? Con implementar tragos que sean solo para el lugar, ¿me entendés? La estandarización de que ella se toma muchísimo tiempo para entrenar a las personas, más allá de que vengan con experiencia, ella los entrena hasta que sean iguales a ella. ¿Entendés? Eso es un valor agregado gigantesco. Tenemos, vos no importa que ahora vayas a Víbaro, siempre vas a conseguir la misma calidad de los tragos, ¿no? Seguro, seguro. Y la atención. Y preguntarte, ¿cuántas personas están trabajando en Víbaro? Sí, y en los dos Víbaros, contando obviamente gente administrativa, que es un rol clave, hay 64 empleados. Claro, claro. Que forman parte de esta atención especial en la gastronomía que ustedes brindan. Y sí, 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 o sea, son proyectos que se podrían obviamente hacer con menos gente, pero es así como decís vos, o sea, para lograr el servicio que nosotros queremos lograr, digamos, sumamos mucha más gente de la que, bueno, capaz está acostumbrada al rubro, ¿no? Te hago una pregunta que me parece relevante, justamente por este tema que vos mencionas de la calidad y demás. ¿Cuánto hay de turismo argentino? ¿Cuánto hay de turista del exterior? O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, de las provincias van a Víbaro? ¿Cuántos son turistas extranjeros? Y por último, ¿cuántos de los porteños van? ¿Tenés medido en porcentaje eso? Sí, 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 principalmente en la sucursal de Soho, que fue la primera, al principio era prácticamente 100% del público argentino el que iba, creo que no era una propuesta que llamaba mucho la atención al turista, nunca supe identificar exactamente lo que pasaba al principio, pero ahora se fue acomodando y tenemos que estar en un, por lo menos un 50% del público que va es argentino, entre gente de las provincias, hay mucha gente que viene de Misiones, Mendoza, de hecho me han invitado clientes a todos lados del país, ya me entiendes, tipo, creo que también se trata un poco de eso, ¿no? De la llegada de clientes. Y el público argentino es bastante grande, consuma un porcentaje interesante. ¿Han pensado en abrir alguna otra sucursal, pero ya fuera de la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, vos dijiste Mendoza, Mendoza es una plaza bárbara para este tipo de cosas, ¿pensaron en eso o no se puede por este tema tan personalizado que ustedes tienen? Sí, mirá, la realidad es que a mí me gustaría primero asentarnos un poco más acá en lo que es la Capital Federal y todo lo que tenga que ver con las provincias, y a mí me encantaría que te diga, sí, o sea, tanto como irme para Misiones, como para irme al Bolsón, o sí, yo estaría dispuesto a cualquier cosa, pero siento que eso es un estudio muy fuerte que tenemos que hacer, ¿no? O sea, del costo-beneficio, si vale o no vale la pena, si la gente de la zona donde la abriríamos en otra provincia está dispuesta a aceptar la nueva propuesta. Claro, claro. Sí, sí, no es un tema tan sencillo porque claramente no es una franquicia tan clonable como otros tipos de cosas. Ustedes le ponen una impronta muy personalizada y eso requiere, claro, un control encima. Claro, o sea, no es que los restaurantes no funcionarían si no estoy yo presente. O sea, nosotros creo que armamos una estructura lo suficientemente fuerte como para que esté o no esté yo, los lugares funcionan. Pero sí, es así como decimos, lastimosamente, o sea, es difícil de clonar. Entiendo, entiendo. Estamos hablando con Ezequiel Rodríguez Malaber, socio fundador de Víbaro Palermo y Cañitas, y vamos a hacer un servicio ahora pequeño para los oyentes y vos me corregís. Víbaro Palermo está en José Cabrera al 5100, Víbaro Cañitas está en BAES 260. ¿En eso estamos bien? En eso estamos perfecto. Los horarios son de miércoles a domingo de 12.30 pm a 1 am, es decir, del mediodía hasta la noche. Y uno puede entrar, puede hacer reservas en la web. Y contanos cuál es el Instagram, así la gente ve un poco esas delicias que nosotros estamos viendo acá con Matías y que queremos ir a comer mañana a la mañana, más o menos. El Instagram es Víbaro Restaurant, que te iba a decir. Y sí, ahí encontrás, la verdad que la gente que administra las redes tiene una mano espectacular para lo estético, así que se van a encontrar con la mejor versión de las cosas. Le vamos a decir a la gente que también puede llamar al 11-26-401-1051 si quiere reservas. Y también pueden encontrar las líneas de contacto en Instagram, Ezequiel. Sí, sí, sí. Para poder hacer una reserva, perfecto. La cual, sí, sí, sí. Desafiamos a que googleen Víbaro en sus dos versiones, Palermo, Cañitas, y a que vayan a ver esa carne, ese tibón de 900 gramos y se van a quedar estupefactos. Gracias, gracias por la nota. No, chicos, muchas gracias por llamar. Bueno, les deseo un buen fin de semana y estamos hablando, dale. Sí, nos esperan un día, cuando quieran. Dale, dale, coordinamos para ir, aunque sea, a ver cómo se cocinan o a comer una mini empanada. No, sí, 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 lo que quieran. O sea, se van a encontrar que ir a Víbaro es una experiencia distinta, es una experiencia distinta. Y se los dejo así porque la verdad que vale la pena conocerla. Muchas gracias. Listo. Chicos, nos vemos. Muy buenas tardes. Gracias. Hay que ir a conocerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí, ojo de bife, con unas fritas no estaría nada mal. Pero aparte, esos lugares que son tan seguidos por turistas y que hacen de la calidad como planteaba él, es interesante poder ir a sentarte a un lugar y donde vos sentís que te atiendan y no estar peleando como en un negocio, a veces te pasa en las casas de comida rápida. No, no, es importante. Lo que pasa es que si van turistas y demás, obviamente no es un lugar al cual uno puede acceder todos los días. Es para ir y darse un gusto. Una atención previo. Exactamente. Él mismo lo dijo.